Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. La piratería no es panamericana. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.https.panamericana.p Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.https.panamericana.p Apaga tu tele. Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.https.panamericana.p Apaga tu tele. ¿Quéman Heyerspa? ¿Qué'es estudiando? Si tu tele. Cuento más de la parte Google. ¿ الر 85 TT? ¿Quiénye lorsqua este tema? ¿Quéidos of Radio. Arítete y activo. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.